Con Joaquín en esta tarde dura, bueno Joaquín 0-2 para Palo, importante en el derbi, en una situación complicada para el equipo. Sí, bueno, resultados, resultados negativos, pero esto no está terminado. Queda un partido más, está claro que el resultado es muy alverso, pero esto es furbo. Y hasta que no se terminen los dos partidos, no nos vamos a dar por vencidos, ¿no? Yo creo que la lucha, la entrega, el coraje y bueno, y la ilusión y todo lo que representa el veticismo, como esta afición, pues no se merece otra cosa que luchar hasta el final. Hoy está claro que es otro duro palo, pero esto no está terminado. Bueno, situación muy complicada, ¿qué le pasa al equipo aquí en casa? Y además también duele por ser el derbi, por ser el eterno rival. Sí, sobre todo la dinámica que llevamos dentro de casa, ¿no? Que desgraciadamente está siendo muy negativa. Trabajamos, luchamos, intentamos de, bueno, de un partido intentar a la mínima, pues que se nos ponga a favor el resultado. No está pasando, pero bueno, nosotros lo único que tenemos que intentar es seguir trabajando. Esta es una eliminatoria de Copa, tenemos un partido importantísimo de Liga para intentar de seguir en los puestos donde yo creo que podemos estar. Y bueno, esto cambia de la noche a la mañana, esto es fútbol y, bueno, peores cosas se han visto. Por último, entienden los gritos de la gente contra Mel, ¿crees tú o entenderías un posible cambio de entrenador? Bueno, a la afición del Betis no se le puede, no se le puede llevar a la contraria porque es una afición que siempre está con el equipo y que anima en todo momento. Nosotros... ¿Postaría porque se quedara? ¿A ti te sorprendería un cambio? ¿Cómo? ¿Te sorprendería un cambio de entrenador? No, nosotros no pensamos en eso. De puerta para adentro somos un equipo, cuerpo técnico, jugadores, putilleros, masajistas, delegados. Nosotros tenemos que ser una piña hasta el final y nosotros somos los que tenemos que sacar esto adelante. Muchas gracias, Joaquín. Venga, vosotros.